Apuro Deportes, Deportes por Deportistas. Bienvenidos amigos de Apuro Deporte a otra nueva cobertura deportiva, un nuevo informe. En este caso nos aproximamos a punto de llegada de la competencia Energy. Una competencia organizada por el Club de Corredores con total éxito. Y allí estábamos, en zona de llegada. Era aproximadamente el minuto 26 minutos y ya estábamos esperando el primero. Que arribaba allí en la competencia Energy. Y Manol Cruz que se lleva el primer puesto final y final. Aquí en www.youtube.com, Atletas Argentinos, el canal web del teleatletismo argentino. Segundo, Hernán Cortinés de destacada actuación, el campeón argentino de maratón. También muy bien ubicado, es saludado por supuesto y felicitado por toda la organización y el público presente. Y seguíamos así, en los distintos arribos, viendo además competidores que llegaban y saludaban a la cámara de Apuro Deporte. Allí está, con total éxito, por supuesto, nuestra cámara deportiva. Llevando la información a través de www.youtube.com, Deportes por Deportistas. Y www.youtube.com, Atletas Argentinos. El canal web del atletismo argentino en las llegadas principales. Y en este caso registrando a la primera dama. Por supuesto, la victoriosa Julieta Fragio, en estos 8 kilómetros, se llevaba la primera clasificación General Damas. Aquí la vemos. Y seguimos en zona de llegada, felicitando por supuesto a todos los corredores, los competidores. Aquí, en www.youtube.com, Atletas Argentinos. Con esta competencia, Energy, que organizó con total éxito el Club de Corredores. ¡Gracias! 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 Deportes por deportistas